bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde elisabeth bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es elisabeth bautista y y y y y y y y La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando nos mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, tiene al tigre acelerado A Kuduro, morena, conmigo te pega de lado a lado De lado a lado Así es mi gente bonita, muy buenos días, muy buenos días ¿Cómo están todos en esta mañanita de martes? Martes 7 de abril 2015, ya es martes 7 de abril 2015 Yo aquí muy contenta, muy contenta, ya lista para presentar el show de pasiones latinas Para gente como tú, saludándoles en vivo desde Concord, California Bueno, en el mundo, en el mundo y para el mundo Desde Concord, California, USA Y mi gente bonita, un poco aquí, un poco dañada de la garganta Pero muy feliz de estar con ustedes, saludándolos en esta mañanita Con un poco de sol y un poco de lluvia Bueno, mejor dicho, hay una buena combinación ahí de sol y lluvia Para los que le gusta el sol, para los que le gusta el calor Para los que le gusta la lluvia Pero como sea, nosotros tenemos el poder y la decisión De ser uno de los mejores días de nuestra vida Recuerden que el lema es, que la idea es ser felices cada día Cada día, así es que bueno, vamos para allá, vamos para allá Y el día de hoy inicié con esa información de la Liga de Fútbol de Contracosta Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, los que ya conocen el programa, los que ya conocen el show Ya saben que los martes, que dos martes al mes Es de la Liga de Fútbol de Contracosta Para tenerles de lleno información de la Liga de Fútbol de Contracosta Y hoy les tengo, les tengo información acerca de la Liga de Fútbol de Contracosta Pero hoy va a estar aquí el presidente de la Liga de Fútbol de Contracosta El presidente, el señor Gerardo Martínez Que ya viene en camino, en unos momentos más Él va a estar por acá, va a estar en la pantalla del show de Pasiones Latinas Y también, lo más seguro es que vamos a tener a Fabiola Cárdenas También, que ella es una súper integrante de la Liga de Fútbol de Contracosta Así es que bueno, esa es la información Poco de la información que tengo para el día de hoy También tengo invitación para que ustedes visiten a nuestros negocios latinos Que recuerden, es muy importante apoyar nuestros negocios latinos Porque eso es apoyar nuestra economía Así es que bueno, yo no les digo más En este momento, yo mejor me voy con las mañanitas tapatías Para todos los que están cumpliendo años en este día Cumpleañeros y cumpleañeras en este día Martes 7 de abril de 2015 Los que están en las redes sociales y los que no también Así es que muchas felicidades Con mucho cariño, con mucho amor y mucho respeto A todos ellos Ayer cumplió también años Silvia Cervantes Nuevamente, felicidades mi hermosa Está en Martínez, California Así es que bueno, gracias y saludos Gracias por estar presente y saludos para ella también Y para todos los demás que están allí Al ratito voy a revisar las redes sociales A ver qué hay por ahí Pero mientras tanto, me voy con estas mañanitas tapatías Para los cumpleañeros y cumpleañeras Y después regreso con más aquí al show de Pasiones Latinas Para gente como tú, claro que sí Pasiones Latinas Radio TV Levantate de mañana Mirante ya para el show De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por su tiempo, levántate de mañana Mirante ya para decirte adiós De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por su tiempo, levántate de mañana Mirante ya para decirte adiós De las estrellas del cielo De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por su tiempo, levántate de mañana Mirante ya para decirte adiós Me gusta ser parrandero Me gusta vivir la vida Las güeras como me gustan Y las morenas ya ni se digan Me gustan todas las hembras Y me encantan los placeres Por Dios a todos que en el mundo No hay más bonito que las mujeres Hay que gozar las parrandas Nomás hasta que Dios diga Porque cuando ya te mueren nada Te llevas tú de esta vida Porque cuando tú te mueren nada Te llevas yo de esta vida Todos esos jardines Muchas flores he cortado Tal vez ya sea por él Si aquello saliste de enamorado No me fijo en los tamaños Mucho menos los colores A todas las hembras Y si quieren darme ya sus amores Hay que gozar las parrandas Nomás hasta que yo diga Porque cuando ya te mueren nada Te llevas tú de esta vida Porque cuando tú te mueren nada Te llevas yo de esta vida No te llevas yo de esta vida Es tristeza incontrolable Y en mi corazón hay luto Porque se me fue mi padre Es difícil lo que siento Más difícil es cantarles Porque me dejó un vacío Que con nada de llenarse En mi mente sus consejos Y en mi pecho la tristeza Porque mi padre era bueno Y le sobraba la nobleza Que imposible es explicarles Este dolor tan profundo Y a mi padre se me fue Me siento solo en el mundo Son muy largos los caminos Y en la vida hay mucha escuela De todo llegué a aprender Menos en que él se me fuera En mi mente sus consejos Y en mi pecho la tristeza Porque mi padre era bueno Y le sobraba la nobleza Tu estación, tu ritmo, tu pasión Pasiones Latinas Radio TV La estación que es para gente como tú You are live with DJ Louie Everyone follow me to love sometimes I don't know you but it ain't a crime Everyone follow me to love sometimes I don't know you but it ain't a crime What on it? And question I ask Tell me what you wanna What you really really wanna do Tell me be big girl If your love is really really true Tell me what you wanna What you really really wanna do Tell me be big girl Hey, I know I love me like love Yo, yo If you really love me let it flow, flow And if you don't love me like me Go, go What in the road where I let you know, know that Everyone follow me to love sometimes I don't know you but it ain't a crime Everyone follow me to love sometimes I don't know you but it ain't a crime I would like to get to know you baby I would like to get to know you baby I would like to get to know you baby I would like to get to know you baby I would like to turn you on From the night straight up to dawn On and 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 on See you walking down the street You're the man I wanna make In my bed and in between my sheets You don't know you baby Well, you're the man I wanna make I wanna make In my bed and on 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 Un día maravilloso, pero como les digo, nosotros tenemos el poder y la decisión de convertirlo en que realmente sea maravilloso. Así es que bueno, vamos para allá y hablando de cosas maravillosas, de cosas buenas, yo les invito a todos, mi gente bonita, para que visiten a nuestra amiga Rosario, nuestra amiga Charito allí en California Tax Solution, que está ubicado en el 1955 de la Monument Boulevard Suite 4B en Concord, California. Y miren, hablando de eso, ya es 7 de abril, ya es 7 de abril y ya solamente tenemos hasta el día, ¿qué día es? A ver, voy a ver por acá el calendario, solamente tenemos hasta el día 15 de abril para hacer nuestra declaración de impuestos, que si no me equivoco, el día 15 de abril es un miércoles, así es que déjenme, voy a ver, estoy abriendo por acá mi calendario, pero creo que sí, el 15 de abril, sí, a ver, 15 de abril es un miércoles, el miércoles de la semana próxima, así es que bueno, listos, listos, y hay que ponernos muy listos y hay que irnos para allá rápidamente con nuestra amiga Charito de California Tax Solution. Recuerden que está ubicada en el 1955 de la Monument Boulevard Suite 4B en Concord, California. También le pueden llamar al 925-825-5627. Nuevamente, 925-825-5627. Y ustedes dirán, ¿por qué le debo llamar? Bueno, llamen por favor antes de ir a hacer su declaración de impuestos para que ustedes se informen acerca de los horarios y acerca de, por ejemplo, qué documentación pueden o deben llevar para hacer su declaración de impuestos. Porque algunas veces, antes hacíamos nuestra declaración de impuestos porque trabajábamos para una compañía, pero puede ser que ahora ya trabajamos por nuestra propia cuenta o trabajamos o tenemos dos trabajos, no sé, pero ella y su equipo de profesionales le van a informar. Así es que bueno, ya lo saben, váyanse al 1955 de la Monument Boulevard, la Suite 4B en Concord, California. Y visítenle a nuestra amiga de California Tax Solution, nuestra amiga Charito. Ahí la espera ella. Además, ellos son una oficina multiservicios y están abiertos todo el año. Todo el año están abiertos y le pueden ayudar con una infinidad de servicios. Así es que bueno, le brindan una infinidad de servicios. Así es que ustedes llamen para que se informen o vayan y pregunten allí mismo. Y bueno, cuántas cosas más. Recuerden que California Tax Solution es la mejor solución para recibir tu dinero, tu reembolso sin preocupaciones. Eso es así, mi gente bonita. Y bueno, el teléfono no para de sonar acá, no para de entrar en las notificaciones. Veo que están muy activos allí en las redes sociales. Así es que bueno, aquí continúo con ustedes. Y también, también les quiero comentar algo. A ver, tengo información acá. Precisamente, Yasenia Conde, que ahora les voy a poner la información en la pantalla. Yasenia Conde, ella es activista de derechos civiles y ella es estudiante de leyes. Ella nos estaba recomendando en programas pasados, nos recomendaba que nosotros podemos beneficiarnos o es importante que hagamos nuestra declaración de impuesto porque ese es uno de los requisitos principales que nos exigen las leyes de inmigración para poder gozar de esos beneficios que ahora se nos están otorgando. Así es que bueno, vamos y tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Y quién más que California Tax Solution para ayudarnos. Tengo aquí una noticia fresca que nos acaba de entrar, que nos acaba de llegar aquí a Pasiones Latinas Radio TV. Sí, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos nos informa que mañana habrán, ellos tendrán un seminario virtual en español sobre E-Verify y el formulario de la, el formulario 1-9, perdón, 1-9. Mañana a la 1 de la tarde, hora del este, dice que los empleadores de habla hispana podrán aprender en su propio idioma, o sea, en español, podrán aprender acerca del formulario 1-9 y la verificación de elegibilidad de empleo, o sea, E-Verify, que lo llaman así, el programa, el programa electrónico para verificación del empleo. Entonces, ellos van a poder aprender a hacer, a leer estos formularios, a cómo llenarlos y cómo ayudarles a sus empleados. Dicen, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos le informa a Pasiones Latinas, precisamente hoy a las 7 de la mañana, entre esa información, ellos nos comparten esta información frescasita, directa, para que Pasiones Latinas la pueda compartir con ustedes, mi gente bonita. Bueno, ellos nos están diciendo que todos estos empleadores de habla hispana se unan para aprender sobre este proceso del formulario 1-9, cómo funciona E-Verify, cómo inscribirse y las responsabilidades del empleador y mucho más, porque crean o no, el empleador tiene sus responsabilidades tales como nosotros como empleados. Así es que, bueno, dice que también, dice que, dice, además, ustedes también tendrán la oportunidad de formular, o sea, de hacer preguntas. Dice, esto será el 8 de abril, o sea, mañana. Mañana, dice que mañana podrán, podrán ustedes, podrán informarse, cómo dice que ustedes pueden hacer clic en este enlace que nos envían acá para este seminario virtual. Y dice que no es necesario registrarse con anticipación, nada más pongan la fecha en su calendario y ustedes pueden informarse acerca de esta importante información acerca del proceso del formulario I-9 y cómo funciona E-Verify. Así es que, bueno, esa es la invitación para nuestra gente. Y ustedes dirán, ¿cómo hago para dar clic? Si yo no tengo el enlace, yo no tengo, yo no tengo esa, esa información. Bueno, muy sencillo. Por favor, ustedes entren a administración arroba pasiones latinas revista punto com. Envíen su información allí. Si ustedes me mandan, ustedes solamente tienen que entrar a, miren, les voy a poner la información acá donde van a entrar ustedes. Por favor, escriban a este correo electrónico. Es administración arroba pasiones latinas revista punto com. Ustedes me mandan allí su información, me mandan su correo electrónico y o me pueden llamar al 925-349-4173. Yo con gusto estoy aquí para atenderles. Así es que ustedes o me llaman o me mandan su información, su correo electrónico y yo allí les voy a compartir el enlace que nos manda el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos. Con mucho gusto se los voy a compartir para que ustedes solamente den clic mañana a la una de la tarde hora del este y para que ustedes se puedan informar y beneficiar de esto que es tan importante para los que son dueños de negocios, para los que tienen empleados. Así es que esa es la información que les tengo y voy a tratar de en un momento más, de más al ratito, repetírselas también porque como les digo, el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos lo comparte con Pasiones Latinas Radio TV para que Pasiones Latinas lo comparta con mi gente bonita. Recuerden que esto es de ustedes y para ustedes la línea está abierta 925-349-4173. Ya por allí viene, creo que vienen dos integrantes de la Liga de Fútbol de Contra Costa. Lo que sí es seguro que viene Gerardo Martínez, el presidente de la Liga y creo que también viene Fabiola, Fabi Cárdenas. Así es que bueno, bienvenidos a ellos ya que ya vienen por allí acercándose. Yo voy con un poco más de música en el inicio. Estábamos escuchando música de Rafael, Rafael Pérez, el compositor que por cierto ya ha pasado mañana. Tenemos la entrevista, la entrevista vía telefónica con Rafael Pérez. Él va a estar aquí en una entrevista vía telefónica. Él está en San Bernardino, California, pero claro aquí la servidora de ustedes en la pantalla del show de Pasiones Latinas haciéndoles preguntas al compositor Rafael Pérez. Eso va a ser el jueves 9, 9 de abril. Hoy es 7, mañana 8, el jueves 9. Claro que sí, estábamos escuchando su música, estábamos escuchando Me Gusta Ser Parrandero y Mi Padre Era Bueno. Bueno, espero que a ustedes les estén gustando esos temas también. A mí sí me gustan y por eso los comparto con ustedes. Bueno, ahora voy con más música, voy con más música de nuestros nuevos talentos. ¿Qué tengo por acá? Tengo por acá, a ver, tengo ese tema que está sonando por allí, que por cierto tiene muchas visitas en YouTube. Reinita Bebé, por aquí está Reinita Bebé, que por cierto es la voz de Alex García Teco, Alex García Teco. Y es la inspiración de Tristán, el compositor. Saludos, abuelo, allá en Oxnard, California. Claro que sí, saludos, abuelo. Saludos, Yucateca, en Vallejo, California. Saludos, El Potosino, que está en San Luis Potosí. Y bueno, saludos, Pancho Pachangas, que ayer se reportó. Gracias, oye, estabas perdido, hombre. Pero qué bueno que ya resucitaste. Bueno, así se dice, no estaba muerto, estaba perdido solamente. Pero bueno, yo me voy con este tema tan bonito, Reinita Bebé, que es la inspiración de Tristán, el compositor. Y ya les decía, la voz de Alex García Teco. Y me voy, me voy y después regreso con más aquí a la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. Reina Bebé, voy a decirte una cosa. Todita tú eres hermosa, por donde te puedan ver, y me enamoras con tu solo mirar. Reina Bebé, del mundo no espero nada, estando tú de mi lado, el mundo tengo a mis pies. Y todo lo hago, a cambio de tu querer. Reina Bebé, sé que hay temor en tu vida, por daños que te causaron, personas en el ayer. Reina Bebé, puedes estar muy segura, primero mato o me mato, a que tú sufras mi bien. Reina Bebé, del mundo no espero nada, estando tú de mi lado, el mundo tengo a mis pies. Reina Bebé, del mundo no espero nada, estando tú de mi lado, el mundo tengo a mis pies. Reinita bebé, puedes estar muy segura Primero mato o me mato, a que tú sufras mi bien A que tú sufras, mi reinita bebé Se me antoja complacer cada uno de tus sueños Para ya no tener que escondernos Y que toda la gente se entere que te pertenece Y que tú eres mi dueño Que me importa lo que van a hablar Y que importa lo que hablen de mí Lo que importa es que me haces dichosa Y yo te hago feliz Que me importa lo que va a pasar Y que importa lo que hablen de mí Que si tiembla o si se acaba el mundo Mientras nos amamos Que no importe ni edad ni tamaños Que al fin en la cama Nos emparejamos Usted no se preocupe, mijo Mientras usted y yo nos entendamos Que el mundo ruede Se me antoja complacer cada uno de tus sueños Para ya no tener que escondernos Y que toda la gente se entere que te pertenece Y que tú eres mi dueño Que me importa lo que van a hablar Y que importa lo que hablen de mí Lo que importa es que me haces dichosa Y yo te hago feliz Que me importa lo que va a pasar Y que importa lo que hablen de mí Que si tiembla o si se acaba el mundo Mientras nos amamos Que no importe ni edad ni tamaños Que al fin que en la cama Nos emparejamos Que no importe ni edad ni tamaños Que al fin que en la cama Nos emparejamos O no Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones latinas radio TV Tu radio Tu estación Tu ritmo Tu pasión Pasiones latinas Radio TV La estación que es Para la gente como tú You are live With DJ Louie Pasiones latinas Radio TV Area Re causa de la parte Oh Yo La 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 ¡Suscríbete! 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 Y les decía, bueno, ya estamos aquí con los integrantes de la Liga de Fútbol de Contra Costa. Nuevamente aquí en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. ¿Cómo están todos? Yo espero que ustedes se encuentran muy bien. Estoy acompañada por aquí. ¿A quién tengo aquí a mi izquierda? A Fabiola, Fabiola Cárdenas. Muy buenos días, Fabi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Elizabeth. Qué bueno, qué bueno. Y allá tengo al caballero, al señor. No, no, Martín. Muy buenos días. En la tristora, por el campo de tu programa. Qué bueno, qué bueno. Mire, si me lo puede repetir el saludo, por favor, nuevamente acá, porque creo que no está muy bien el volumen por ahí. Así es que bueno, vamos por ahí. Sí, mi nombre es Gerardo Martínez y buenos días a toda la audiencia. Pues gracias, Elizabeth, por la invitación a tu programa. Claro que sí. Gracias a ustedes por estar aquí presente. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la información. Lo que tenemos, ¿qué tenemos para el día de hoy, Fabi, por favor? Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Mira, bueno, primero agradecer a todos por estar al pendiente contigo también y agradecer que a ti y a todo tu equipo por la gran inauguración que tuvimos la vez pasada, que no habíamos podido platicar, pero que fue fabuloso, fue un éxito. En verdad, estábamos muy emocionados por toda la participación de la gente que estuvo con nosotros. Sí, fíjate que realmente yo también estuve muy contenta, más que nada un orgullo poder participar en un evento de la Liga de Fútbol de Contra Costa. ¿Por qué? Porque como lo dijo aquel representante de Boy Scouts, es una liga súper especial, la verdad, súper especial por todos los servicios y por todo lo que está haciendo por nuestros niños. Así es que, bueno, yo encantada. Gracias, tuvimos, teníamos poca gente, pero de gran corazón, de verdad. Me encantó lo que vi ahí, ese calor que se sentía. Gerardo, por favor. Sí, este, pues, desgraciadamente lo que es, el motivo de que hubo poca presencia fue de que fue día de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, claro que sí. Realmente eso nos quitó algo y, pues, lógico, primero está la iglesia, ya después se lo hace al deporte. Sí, bueno, eso, eso sucede así. Bueno, espero que para la próxima vez se pueda organizar en otro día. No, bueno, ahí sí que mejor que no sea un Domingo de Ramos, pero todo estuvo muy bien, como dice Fabi. Todo estuvo súper bien y, bueno, lo importante es que se llevó a cabo la inauguración. Y, bueno, ahí tenemos las muestras. La semana pasada le estuve presentando a nuestra gente un poco de lo que sucedió. Y el video ya, el video completo ya casi está listo para subirlo y para compartírselo a ustedes. Fabi, por favor. No, pues, muchísimas gracias. Y recuerda, Elizabeth, pues, estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Estamos en el proceso de aprender, así que esos pequeños detalles, como el no hacer una inauguración en Domingo de Ramos, pues, este, nos va a quedar en la historia, no volver a hacer y, 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 nuevamente, pues, estamos en el aprendizaje, ¿no? Sí, estamos en el camino, estamos en el camino del aprendizaje, pero no, no sucedió nada malo. Lo único es que nosotros esperábamos más gente, pero, y no hubo tanta gente porque, como dice Gerardo, primero es la iglesia, primero se van a la iglesia y, bueno, pues, es importante. Nosotros respetamos las decisiones y las ideas de cada quien. Así es que, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Fabi y Gerardo, por favor? Pues, sí tenemos, todavía están las registraciones abiertas hasta el 29 de abril. Están, las registraciones están el jueves en la escuela Glenbrook, este, aquí en la, en Concord, por la Olivera. El, la dirección es, eh, 2351 Olivera Road, en Concord, y los domingos, eh, Monument Impact, este, aquí en la ciudad de Concord, la dirección es 2699 Monument Boulevard, unidad G. Ahí los esperamos, este, toda la, la gente que tenga, todas las personas que tengan sus chiquitines, de, de los cuatro años hasta los diecinueve, son bienvenidos, este, gracias a Dios, ayer tuvimos una, una, este, buena, juntamos varios, varios muchachos de, menor de diecinueve, y realmente nos quedamos sorprendidos, fueron arriba de cuarenta muchachos para formar equipos que están interesados en, en formar, en jugar, vaya. En jugar, en inscribirse como, como jugadores. Correcto. De verdad, ayer, ayer, o sea que, este, ayer tuvieron, eh, las inscripciones abiertas también, estuvieron inscribiendo. No, 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 más las inscripciones se las tenemos el jueves, en la escuela Glenbrook, y los domingos en, en Monument Impact, de, en Monument Impact, los domingos son de diez a una de la tarde, y los jueves, de seis y media a siete y media de la tarde. Oh, bueno, para compartirles esa información a nuestra gente en las redes sociales también, de verdad que es bien importante que ustedes asistan, que ustedes llamen, que se informen. Si por ahora no les queda claro, también es bien importante que ustedes sepan que pueden llamar siempre para información al 925-852-1721 con el señor Gerardo Martínez, para que él les informe más acerca de los horarios y a ver en qué momento o dónde los puede ver para, eh, bueno, ellos tienen su oficina, tienen su ubicación, como ya les había comentado Gerardo y Fabiola, aquí en el 2699, eh, Monument Boulevard, Unidad G, dentro de, eh, Monument Impact, que antes era, eh, Maiko Chávez, ¿verdad? Maiko Chávez. Así es que, bueno, ustedes allí también les pueden visitar, pero, pero también pueden llamar para informarse, es bien importante. ¿Algo más que tú nos quieras agregar, Fabi, por favor? Ah, pues, que seguimos haciendo la invitación a la gente que nos quiera ayudar, a la gente que quiera ser, a coach, tenemos muchos niños, y nos hacen falta entrenadores, así que seguimos con esa invitación, aquellos que quieran venir, eh, son bienvenidos, así que eso es algo súper, súper importante para nosotros. Bueno, eh, gracias Fabi, sí, es lo que les, lo que les decía el otro día, que, eh, la, la liga, y como siempre se los estamos repitiendo, la liga de, de fútbol es una organización no lucrativa, y bueno, para eso explíquenos ustedes, por favor, yo quiero escuchar lo de ustedes y que nuestra gente lo escuche de ustedes, eh, ¿cómo funciona? Eh, como es una organización no lucrativa, ustedes no, no reciben sueldo, tú eres una voluntaria, una mamá voluntaria, Fabi, eh, Gerardo está por igual, todos funcionan por igual, entonces quiero que nuestra gente sepa cómo puede apoyar y qué es lo que necesitamos o qué necesita la liga como apoyo de nuestra comunidad. Pues sí, este, necesitamos, eh, como les dijo Elizabeth, somos voluntarios, eh, estamos trabajando, o sea, todos lo hacemos por, por los niños, este, y, o sea, toda la persona que desee involucrarse en esta organización es bienvenida, ya que siempre hay, este, trabajo para, para estar con los niños, vaya, en todos, en todos los aspectos. Y bueno, hay diferentes formas de ayudar a la liga, por supuesto, una, como lo mencioné hace un momento, puede ser entrenador, eh, otra, eh, puede ser jóvenes, aquellos jóvenes que les interesa lo que es arbitraje, eh, pueden venir con nosotros y no solamente van a arbitrar, sino también van a estar en, en talleres de aprendizaje para arbitraje. Lo otro son donaciones, o sea, estamos aceptando donaciones en las cuales pueden deducir de impuestos, así que tenemos nuestro número de non-profit, ya, bendito sea Dios, así que, este, cualquier, cualquier donación que sea bienvenida a nuestra liga, bueno, pues van a poderla deducir de impuestos. Es una manera de poder ayudar ahora para que ocupamos el dinero nosotros, bueno, pues porque hay muchos gastos como la liga. Sí, todos, todos los niños que se inscriben con nosotros dan una donación, bueno, nosotros lo manejamos como eso, no es una cuota, es una donación, porque esa donación es para pagar campos, para pagar aseguranza, para hacer gastos de pintura, para comprar canchas, o sea, es mucho material que se ocupa allá afuera en el campo, y bueno, el dinero que se ocupa, pues se ocuparía para eso, no para sueldos, no para algo. Sí, el dinero que dan ustedes, padres, como para la inscripción de los niños, no es para pagar el tiempo de los trabajadores, es porque hay demasiados gastos, y se los digo, se los digo porque lo estoy mirando, porque lo estoy escuchando, me ha pegado un poco más, este año me he pegado un poco más a la liga de fútbol de Contra Costa, y me estoy dando cuenta de cosas que están sucediendo, no es algo que descubrí, que vino Gerardo, Gerardo Martínez o Fabiola, que me contaron y me dijeron, no sabe qué, nos subieron el precio de los campos, no, es algo que supe por otro lado, de otra fuente, que les habían subido, no el doble, sino que el triple, tal vez, le habían subido el costo de los campos, entonces, yo pienso que es injusto que la liga de fútbol, que está haciendo algo bueno por nuestra comunidad, por nuestros niños, que tengan que pagar tanto, entonces, lo que ustedes dan cuando inscriben a su niño, no es para pagar a los que, aquí a Fabiola o al señor Gerardo, a nadie, a los entrenadores, a nadie, es para cubrir todos esos gastos, que créanme los que son demasiado altos, y como les digo, yo lo vi de otra fuente, a mí no me lo contaron ellos, y fue por eso que empecé con esto, que se me hace demasiado injusto, Fabi, Gerardo, por favor, ustedes. Sí, así es, pues desgraciadamente, sí nos aumentaron mucho los costos de los parques, y pues no nomás, como estaba diciendo, estamos diciendo, no se gasta nada más en parques, es papelería, el único que se le paga aquí en esta liga son los árbitros, ellos sí se les paga, tienen su pago por cada partido. Ay, entonces voy a ser árbitro. Bueno, no se aprende de la regla 12, eso es bien importante. ¿Y cuál es la regla 12? A ver, porque yo... A ver, ¿cuál es esa regla? A ver. Lo que es el fútbol hablando, o sea, hay mucho que aprender, claro que lo básico tenemos que aprender, como árbitros, se tiene que aprender las reglas básicas, vaya, ya de ahí se van aprendiendo más a fondo. El chiste de iniciar, iniciando, claro que empiezan, por eso estamos pidiendo a los jóvenes si quieran involucrarse, empiezan jóvenes de los 14 años en categorías de menor de 6, con chiquitines, para que vayan agarrando confianza y enseñen a tratar, vaya, con la gente, con los papás, con los niños, y, o sea, enseñarles, que vayan aprendiendo, vaya, lo que es el aluitraje. Me gusta mucho eso, la verdad que me gusta mucho eso. Vamos a ir con música, pero antes de irnos con música, Fabi, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, nada más, algo más sobre los jóvenes, que no solamente al venir van a poder tener algo remunerable con ellos, sino que también van a adquirir seguridad, entonces, porque van a poder adquirir liderazgo, ¿no? Entonces, es una escuela de aprendizaje bastante bonita, bastante grande, que los papás le pueden dar la oportunidad a sus niños de hacer algo y de involucrarse en algo que les va a dar unas bases para su futuro, así que ojalá y nos lleguen jóvenes, ¿no?, que quieran hacer algo. Qué bueno, la verdad que sí, me encanta eso, porque ahora que dices que son bases, que son enseñanzas, la verdad que cuando se trata de eso, cuando escucho esa palabra, me emociono todavía más de compartir con nuestra comunidad, porque realmente es importante que nuestros hijos tengan bases de enseñanza y que sepan cómo moverse por la vida. Pueden decir de qué nos puede servir todo eso, pero créanlo o no, es bonito aprender a ganar y a perder y nada que es mejor que aprenderlo allí jugando, ejercitándose y de una buena forma, no como ordenando, oye, tienes que obedecer, tienes que aprender a ganar, tienes que, sino que, así que ir enseñándoles, pero con el ejemplo, eso es muy bonito, ¿no? Así es que, bueno, ¿algo Gerardo iba a agregar? No, sí, este, tienes mucha razón de eso, este, hay que, lo importante es, como padres, ver, disfrutar, que el niño disfrute el juego, el partido, igual los padres, este, desgraciadamente, en nuestra cultura, necesitamos cambiar eso, necesitamos cambiar esa mentalidad de que, si un niño comete un error, ya le están gritando, el niño lo que es, en vez de sentirse a gusto de que va a ir a jugar un partido el domingo, o sea, ya está, a veces, niños que están, pues, cohibidos de que están jugando y ya están esperando el grito del papá si comete un error, o sea, hay que cambiar eso, por favor, les pedimos, hay que trabajar con esos niños, darles unos buenos ejemplos y aplaudirles todo lo que hagan, porque es como los vamos a hacer que tengan confianza ellos mismos vayan. Fíjese, Gerardo, que eso que está diciendo está muy bien, es interesante hablar de, hablar de eso, y qué les parece si ahora que regresemos, regresemos, vamos con música y cuando regresemos, hablamos un poquito acerca de eso, Fabi, qué te parece? Por supuesto que sí, por supuesto. Ok, vamos con música, vamos con música, gracias mi gente por estar aquí con nosotros, recuerden que no se queden callados ante lo que realmente importa, la línea está abierta, 925-349-4173, o comenten por allí en las redes sociales, vamos con música de nuestros nuevos talentos, y regresamos aquí a la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. No más la tienes de adorno, Con esto no quiero herirte, Más bien parece un estorbo, Hace tiempo te lo dije, No más la tienes de adorno, Tu inteligencia no sirve, No más la tienes de adorno, Eso ya lo he descubierto, Si esto te causa un trastorno, Pues cuélgate un amuleto, Para que presumes algo, De lo que ya tienes muerto, Tu inteligencia no sirve, La tienes muy chiquitita, Cariño deja decirte, Que verla me causa risa, Tu inteligencia no sirve, Ya ni con lupa se mira, No sé si algún tratamiento, Pueda servirte de algo, Lo machista te lo acepto, Tu ignorancia no la aguanto, Tu inteligencia en mi cuerpo, Solo produce reclamo, Tu inteligencia no sirve, La tienes muy chiquitita, Cariño deja decirte, Que verla me causa risa, Tu inteligencia no sirve, Quien y con lupa se mira, Tu estación, Tu ritmo, Tu pasión, Pasiones Latinas Radio Preve, La estación que es para la gente como tú, You are live with DJ Louie, You are live with DJ Louie, Llego en los bolsillos tanta soledad, Desde que te fuiste no me queda más, De una foto gris un triste sentimiento, Lo que más lastima es tanta confusión, En cada resquicio de mi corazón, Como hacerte a un lado de mis pensamientos, Por ti, Por ti, Por ti, He dejado todo sin mirar atrás, Apusté la vida y me dejé ganar, Te extraño, Porque vive en mi tu recuerdo, Te olvido, A cada minuto lo intento, Te amo, Es que ya no tengo remedio, Te extraño, Te olvido, Te amo de nuevo, Te extraño, Porque vive en mi tu recuerdo, Te olvido, A cada minuto lo intento, Te amo, Es que ya no tengo remedio, Te extraño, Te olvido, Te amo de nuevo, He perdido todo hasta la identidad, Y si lo pidieras más podría dar, Es que cuando se ama nada es demasiado, Te enseñaste el límite de la pasión, Y no me enseñaste a decir adiós, He aprendido ahora que te has manchado, Por ti, Por ti, Por ti, Por ti, He dejado todo sin mirar atrás, Apusté la vida y me dejé ganar, Te extraño, Porque vive en mi tu recuerdo, Te olvido, A cada minuto lo intento, Te amo, Es que ya no tengo remedio, Te extraño, Te olvido, Te amo de nuevo, Te extraño, Porque vive en mi tu recuerdo, Te olvido, A cada minuto lo intento, Te amo, Es que ya no tengo remedio, Te extraño, Te olvido, Te amo de nuevo, Te extraño, Porque vive en mi tu recuerdo, Te olvido, A cada minuto lo intento, Te amo, Es que ya no tengo remedio, Te extraño, Te extraño, Te olvido, Te amo de nuevo, Te amo, 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 Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao, también apretao, 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 apretao. La negra tiene tumbao, azucar, azucar, y no camina de lao. Si quieres llegar a este recho, mejor camina de frente. Para que no hayan propiezos, y vengas, quita la mente. Si quieres llegar primero, mejor se corre al espacio, disfruta bien de rapida, aunque tomando medidas. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, y no camina de lao. Y no camina de lao, y no camina de lao. La negra tiene tumbao, ay, tumbao. Nunca camina de lao, nunca camina de lao. Oye mami, tienes unas caderas que parecen carreteras, y en este día de lluvia cualquier cosa puede. No lo trates, no, no me trates de engañar. A ti, nunca. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Digo mi mamita, porque eres rica, hace ejercicio, estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura, comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tu minifalda. A todos los hombres, mami, les encanta, pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta. No lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no, no me trates de engañar. Tú eres mi astuta. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. Pégate, que la noche está empezando. Pégate, que promesé conmigo. Pégate, que la noche está empezando. Pégate, que la noche está empezando. Pégate, te promesas conmigo Pégate, que la noche esté empezando Pégate Ella me dice nada, lo que sí, ella nada Pero si eres judía, nos vamos para la parte de atrás Y no digas más nada, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras, por todas las maneras Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, pero con la prucha era me dice La, 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 dice la, 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 que baila, la, 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 la Ay, de verdad, o porque venía acá como una menuda ¡Ajá! Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. Claro que sí, aquí en compañía de Fabiola Cárdenas y Gerardo Martínez, que ellos son representantes de la Liga de Fútbol, mejor dicho, son integrantes de la Liga de Fútbol de Contra Costa. Así es que bueno, cuando nos fuimos a ese corte musical, estábamos hablando acerca de cómo reaccionan los padres o cómo reaccionamos los padres con nuestros hijos y cómo tratamos a nuestros hijos en la cancha de juego o como cuando ganan o cuando pierden. ¿Qué creen o qué nos pueden decir ustedes acerca de eso, Fabi? Bueno, mira, definitivamente nosotros como latinos somos muy apasionados, pero a veces se le apasiona a mí a todos. Como pasiones latinas. Como pasiones latinas, ¿no? Exactamente. Muy apasionados a lo que haces, pero a veces la pasión se convierte un poco violenta. Entonces, cuando uno está, y se ve, ¿no? Entre nosotros cuando estamos viéndole incluso en la televisión un partido de fútbol, ¡Dale, dale! Ya quisiéramos estar dentro de la televisión, ¿no? Ya casi moviendo los muñequitos en la tele. Sí. Entonces, ¿te imaginas jugar y la emoción que se siente ver a tu hijo en la cancha? Entonces, es muy fuerte, pero el problema es que la pasión nos hace un poco agresivos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se hace algo violento? Estamos haciendo algo negativo a veces en nuestros hijos, porque nuestros hijos están frustrados por ganar y por complacer a los papás, ¿no? Entonces, terminan a veces odiando el fútbol y eso es algo que nosotros no queremos. Y según usted, Gerardo, ¿qué cree que debíamos de hacer? ¿Cuál es el consejo para nuestros padres o para nosotros como padres? ¿Cómo deberíamos mejor de actuar o qué podemos hacer en esos casos? Pues, miren, es un poco difícil, pero tenemos que trabajar en eso. Es difícil y no. Todo se puede lograr. Yo lo que, mi recomendación es de que vayan, como les dije en ese momento, disfruten, disfruten ver su hijo jugar y que el niño disfrute que está su padre y que sienta a gusto cuando están jugando, porque lo que es lo que sucede cuando hay una mala disciplina en el campo, ¿qué va a pasar con ese papá? Inclusive los niños, si eso les enseñamos, porque es básicamente, si nos ponemos a pensar, lo estamos guiando violencia, porque le estamos gritando, cosas que no deben de suceder, ¿qué es lo que va a pasar con ese padre o niño? Va a ser expulsado, le van a dar tarjetas. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, me ha tocado a mí. Yo he sido albita, a veces los niños, pues, tan chiquitos, les dan una tarjeta. Pues, la amarilla a veces, ah, me dio amarillas, o sea, se van a estar riéndose. Pero ya cuando les dan una tarjeta roja que los expulsan, ya a veces van a estar llorando. O sea, a mí me conmueve cuando, ¿qué dices? ¿Y para qué le hice eso? Pero, o sea, es como se van a enseñar, se van a aprender cómo comportarse en la cancha. Porque más que nada, más que nada, gracias, Gerardo, más que nada se trata de eso, de convivir, de enseñarle buenos ejemplos a nuestros hijos, de enseñarlos a ganar y a perder. Y como dice Fabi, aunque somos muy apasionados y todo, y quisiéramos que todo fuera diferente, pero creo que nosotros mismos también tenemos que aprender a contenernos. ¿Qué me dices tú, Fabi? Claro que sí, Elizabeth. Y bueno, una de las metas y de las reglas de la liga de nosotros de Contra Costa Jocs, es precisamente eso, o sea, incrementar la disciplina. Nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados en nuestras porras, por ejemplo. Y por eso tenemos a Boy Scouts con nosotros, ¿no? Porque Boy Scouts, una de sus labores es checar que no haya violencia allá afuera, proteger siempre, o sea, siempre nuestro objetivo va a ser proteger a los niños, incluso de sus propios papás, ¿no? Y precisamente algo que tenemos de proyecto para esta temporada es ir a hablar con los papás. O sea, nosotros como directivos y Boy Scouts va a estar con nosotros. Me encanta eso, me encanta eso. Es ir a hablar con los papás y enseñarles un poquito, ¿no? De que la violencia no es buena para los niños y que aparte no la vamos a permitir, porque es parte de nuestro reglamento. Una persona violenta no nos sirve en el campo. Entonces, definitivamente va a haber cero tolerancia con la violencia. Y bueno, creo que eso es para no solamente ayudar a la liga, sino también ayudar a todos esos niños, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí todo el tiempo en los campos y precisamente para eso, para crear una mejor disciplina en lo que es el juego de fútbol entre niños, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias, Fabi. Esa información que acabas de dar es súper importante y súper importante y como lo acabas de decir, no solamente para los niños que están dentro del campo, sino para lo que es alrededor, para todos. ¿Por qué? Porque cuando más gente vea que realmente en la liga de fútbol de Contra Costa hay disciplina, no se trata de abuso, no se trata de que ellos, porque mucha gente lo podrán calificar, ay, son bien payasos porque no quieren esto, porque no quieren el otro. Y ustedes lo saben, no se trata de payasadas, se trata de que lo que queremos y necesitamos es disciplina para nuestros hijos y para nuestro alrededor. Ahora, si la liga empieza con esto, a la gente que le guste cada vez más se van a agregar y así podemos tener niños y familias menos violentas. Y ahora eso que dices que van a ayudar a los padres, van a visitar a los padres, oye, esa es una idea buenísima. ¿De qué fue la idea? Bravo, con esa idea, de verdad, es muy buenísimo. Yo los felicito por eso, de verdad, y yo pienso que gente los va a felicitar también por eso, porque es súper importante. Gerardo, por favor, ¿usted quería agregar? Sí, ese proyecto yo desde cuando lo he traído, de que trabajemos, ir a dar unas charlas a los papás, ya sean los partidos, cuando terminan sus partidos, es el mejor momento, ¿por qué? Porque a veces las prácticas, inclusive es algo también que necesitamos trabajar como latinos, de que el coche es babysitting, trabajar de que tienen que estar ahí con el papá. O sea, necesitamos hablar con los padres de familia, con los entrenadores, para tener una buena disciplina en el campo, por los niños, vaya. Aquí estamos por los niños, principalmente. Yo sé que los adultos, o sea, van a aprender, pero poco a poco, pero se puede. Se puede, si nos lo proponemos, y si lo que queremos es tener mejores hijos, como decíamos el otro día, y como lo hemos dicho siempre, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos por dejarle buenos hijos al mundo. No trabajemos por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, porque el mundo ya está bastante dañado. Entonces, bueno, qué bueno que podamos arreglar el mundo, pero si podemos arreglar mejor a nuestros hijos, a prepararlos para la vida, para el mundo, pues qué mejor. ¿Cómo lo ves tú, Fabi? Por supuesto, ¿no? Uno de los objetivos de nosotros de la liga es precisamente eso, que con el deporte podamos crear a buenos jóvenes, y que si el deporte es su pasión, puedan tener, crear una fuente de vida, ¿no? O sea, un buen jugador, o sea, la gente que está jugando ahí afuera, un profesional, un chicharito, digamos, ¿no? No es porque le vaya al chicharito, ¿verdad? Pero, o sea, no es un niño que nada más porque le dijo al papá, eres el mejor, está ahí. O sea, es un niño porque estaba, o sea, fue porque siguió reglas, porque tuvo disciplinas, porque sufrió. O sea, eso es lo que nosotros les queremos enseñar. Hace un tiempo nos decía José Luis, un entrenador profesional, es de que los jóvenes a veces están tan equivocados con el ego tan hasta arriba, porque no los enseñamos, porque un entrenador desde chiquito le dijo, tú eres el mejor, tú. O sea, está bien que los elentemos, ¿no? Pero a veces se les sube tanto el ego que se convierten en unos niños egoístas en el campo. Incluso el papá, ¿no? Que se convierten violentos. Entonces, cuando van a un tipo de competencia grande y resulta que hay 100 niños que están a su mismo nivel y que tienen que competir, entonces el niño ya no sabe perder. Entonces, es cuando ese niño se trauma, entonces es cuando ese niño ya no va a salir adelante. Eso queremos formarle seguridad, que no importa si es el mejor niño jugador de tu equipo, si cometió un error, si llegó tarde, si no se trajo sus espinilleras, ¿no? Si no llega a entrenar, ese niño no va a jugar. Entonces, es parte de la disciplina. Eso es lo que queremos fomentar. Que los niños lleguen a ser niños seguros, apasionados, pero un apasionamiento bueno en el cual los lleve a tener una meta en la vida, ¿no? Fíjate, gracias, Fabi, por esa información. Y fíjate que yo estoy de acuerdo y creo que mi opinión es de que los padres deberíamos de enseñar a nuestros hijos, sí, hacerle cumplidos, decirle eres bueno, sí, que es único, pero siempre sin caer en la soberbia. Porque lo que estoy mirando es de que los dejan y los ayudan a caer en la soberbia. Y eso es malísimo, eso es dañino. Entonces, ahí es donde lo que tú nos dices acerca de este niño, acerca de un niño. Si él se cree siempre el mejor, siempre el mejor y que nadie le puede ganar, va a llegar a un lugar o va a llegar a una etapa donde se va a reunir con otros 100 o 200 niños más, donde todos van a estar tal vez al nivel o algunos van a estar más avanzados, tal vez por edad, tal vez por lo que sea, o tal vez por preparación o tal vez porque sí están siguiendo reglas y se les va a hacer difícil y es ahí donde van a sufrir. Y cuando dices tú que se trata de sufrimiento, se trata de lucha, se trata de entrega, se dice de sufrimiento porque no es porque los maltraten, sino porque para ser disciplinados, sí es cierto, hay sufrimiento porque es más fácil ser groseros, ser soberbios, no llegar a un entrenamiento, no ponerse los, por ejemplo, tú mencionaste espinillera, ¿no? Es más fácil desobedecer que obedecer. Entonces, es por eso que puede decirse que sufrimiento, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad solamente se les está preparando. ¿Es así la cosa, Fabi? Sí, Gerardo, por favor. Sí, claro que sí, así es, este, es algo, yo, yo fui este entrenador, fui coach también, todavía ahorita estoy agarrando un equipo, yo es algo, lo primordial, lo principal que debe de enseñarle a unos niños es la disciplina, donde quiera, en la escuela, en el deporte, con los amigos, en la casa. Y la disciplina empieza en la casa. Siempre. Ahí comienza en la casa la disciplina, no, a veces estamos culpando que la escuela, que el maestro, la disciplina empieza en la casa, no hay que culpar a otras personas porque los padres, creo yo que tenemos la culpa de, de cómo, cómo está superando ese niño, bien o mal. Sí, de verdad que sí, los padres somos quienes, quienes tenemos que ver la forma de cómo moldear a nuestros hijos y como dijo Fabi, pues tenemos que nosotros empezar desde la casa, porque muchos padres dicen, oh, pues es que allá en la escuela lo educan, no es cierto, allá van como una segunda educación y allá es más que nada la educación, la preparación académica, pero en realidad la formación se la tenemos que dar nuestros padres acá y luego también los inscribimos en programas o los ponemos en equipos de, por ejemplo, en la liga de fútbol de Contra Costa, pero es para que vayan a reforzar eso que nosotros les estamos dando. Y si nosotros no tenemos esas bases, entonces hay que aceptar, hay que aceptar, yo pienso que buenas ideas que nos, que nos brindan estas personas, estas organizaciones, porque si lo están haciendo, lo están haciendo por eso, con ese fin, con ese, con ese propósito de que, de que cada vez haya niños mejores y más involucrados en, en cosas edificantes que estar por allí, como decía el otro día, decía cuando la inauguración, que se hagan amigos del ocio y de las malas costumbres, de las malas compañías, la verdad que no queremos eso para nuestros hijos, yo estoy segura que no, así es que bueno, Fabi, vamos con música, creo que, tú a qué horas te tienes que desaparecer de la pantalla, Fabi, yo estoy mirando el reloj, por mí yo te tengo aquí todo el día, eh, pero, pero yo respeto el tiempo, así es que yo sé, tú dime Fabi, por favor, por hoy tú mandas, por hoy, por hoy, no, 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 está bien, siempre dice, siempre mando, no, 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 Elizabeth, pues yo creo que, eh, no sé, sí, 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 otro segmento y nos vamos, yo me tengo que retirar también, claro que sí, este, pero, ah, esto es algo bastante, bastante importante, no, es un tema que no se había tocado y que, y que es, este, es sumamente importante que la gente de allá afuera sepa, no, sí, y que se dé cuenta, por eso fue que surgió la idea de hablar con los papás, y, y de 30 papás, pues por lo menos que nos escuche uno, dos, y tal vez para la siguiente plática nos entrene, nos escuche uno y otro más, ¿no? Eh, sabemos que vamos poco a poco, eh, sabemos que las cosas no se cambian de la noche a la mañana, este, pero, bueno, eh, vamos a tratar de ser lo más firme posible, este, y, y todo tiene repercusiones, ¿no? Entonces, pero, como tú mencionaste hace un ratito, cuando las personas empiecen a dar cuenta que, que esto es una, esto es algo serio, que es algo verdadero, entonces, pues vamos a tener, vamos a tener respuesta de allá afuera, así que no nos vamos a dar por vencidos, ¿verdad, Gerardo? Me encanta escuchar eso, me encanta escuchar eso. Y algo que estamos trabajando, o sea, que desde que inició la liga, desgraciadamente, eh, en, eh, lo vemos en, en otras ligas, en muchas, este, organizaciones de que, que es lo que pasa, necesitamos también, este, eh, a darle buenas, buenas, a, aprendizaje al coach también, como coach, de que, como decimos uno, el cachirul, el cachirul, el cachirul, que, o sea, tenemos que tener, que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque si, estamos jugando con niños, de, un ejemplo, menores de 10 años, y ya están metiendo un niño, porque llegó, después, le dicen, ponte la camiseta, ahorita te meto como quiera, y ya tiene, ese sí, no hay, como dice, no se le, no se les va a permitir. No se le va a permitir a nadie. Bueno, ahí se puede escuchar como, como que eso va a tener, como que eso, este, no le va a gustar a los, a los, sí, a los entrenadores que hacen eso, ¿no? Claro, porque quieren ganar siempre. Sí, porque quieren ganar siempre, pero yo les voy a decir, les voy a decir a los padres el mensaje que yo entiendo aquí, yo si fuera padre, entonces, yo si me animo a inscribir, o si yo tuviera un niño que puede entrar, que puede participar, yo si me animo, eh, con confianza a inscribir a mi hijo en la, en ese equipo, ¿por qué? Porque tengo la seguridad de que no se van a permitir, eh, esas, eh, esas faltas, entonces, es, es ahí donde, por un lado está mal para los que no, para los que lo hacen, pero por otro lado, nosotros como padres podemos sentirnos seguros. Ya, y realmente, o sea, ¿para qué vas a, como dices, o sea, vas a ganarte un trofeo que no te mereces cuando estás, este, metiendo niños que no son de esa categoría? ¿Para qué se engaña al coach mismo si ese niño no pertenece a esa categoría? Sí, entiendo, bueno, es de entenderse, así es que gracias, eh, gracias, eh, Gerardo por la información, gracias, Fabi, vamos a ir, eh, vamos a ir con música de nuestros nuevos talentos y regresamos con más aquí al show de Pasiones Latinas para la gente como tú, claro que sí, en compañía de los integrantes de la Liga de Fútbol de Contra Costa. Ya regresamos. Bueno, y de nuevo, en la pantalla, como siempre, la tropa colombiana. Entrando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa y fuimos todos a la boquilla, de la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar y bailando amanecimos hasta decir ya no más, ya no más, ya no más. No, 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 no me quiten ese disco, me lo vuelve a repetir porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir, y así no más, ay, y así no más, un pasito adelante y otro para atrás, y así no más, y así no más, un pasito adelante y otro para atrás. Tania, 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 Tania. Y en Cartagena, el Papi Enrique y Levedo Arto Castillo. ¡Uy! ¡Uepa, ja! El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la gordota Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un taconas No, 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 no No me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Ay hombre Y Mario Raúl, Navarro Marrambo, La Palma Fue tu decisión abandonarme Sabiéndote lo mucho que te amaba La resignación busqué en mil partes Pues lógico que nunca la encontrarás No puedo cambiar mi sentimiento Y sigues en mi mente día tras día Voy a serle fiel a tu recuerdo Y voy a convivir con mis heridas Con las heridas de tu adiós que me has dejado Con las heridas que mi alma está sangrando Se me estremece la bandera al recordar tu adiós Y cada día que pasa más siento tu olvido Fuiste el motivo de mi vida, fuiste mi razón Y ahora mi existencia no tiene sentido Se desvanecen mis anhelos al sufrir por ti Y las heridas de tu adiós aún no sanan Cuánto daría por volverte nuevo a ser feliz Pero eso solo puede ser Si regresaras Se me estremece la bandera al recordar tu adiós Y cada día que pasa más siento tu olvido Fuiste el motivo de mi vida, fuiste mi razón Y ahora mi existencia no tiene sentido Se desvanecen mis anhelos al sufrir por ti Y las heridas de tu adiós aún no sanan Cuánto daría por volverte nuevo a ser feliz Pero eso solo puede ser Si regresas Tu estación, tu ritmo, tu pasión Pasiones Latinas Radio Breve La estación que es para la gente como tú You are live with DJ Louie Pasiones Latinas Radio Breve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You are live with DJ Louie 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 You are live with DJ Louie